¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es José Medina y bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionado, muy feliz y muy contento por estar de nuevo aquí con ustedes. Hoy les traigo un video muy, 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 pero muy diferente. Algo que jamás había hecho en mi vida. Estoy emocionado por ya hacerlo y compartírselos a ver qué tal. Del 1 al 10 cuánto me califican. Antes de empezar bien el video, les tengo algo que decir. Les deseo un feliz año nuevo, que este año sea lleno de bendiciones, de amor, de alegría, de grandes oportunidades para ustedes. Espero que hayan tenido unas grandes fiestas navideñas y hayan tenido un buen año nuevo. Que lo hayan pasado bien con toda su familia. Espero y de verdad sus propósitos se hagan realidad. Ahora sí, prosigamos con este video. Hoy, hoy les traigo nada más y nada menos que... Hoy voy a hacer mi primer fandom. Hoy voy a interpretar la voz de dos grandes personajes. ¿Quiénes van a ser esos dos personajes de Disney? Bueno, pues vamos a interpretar la voz de Simba y de Mufasa. A ver qué tal nos va. Esto del fandom jamás lo había hecho. Desde hace años que he admirado todo lo del teatro, las películas y todo eso. Es algo nuevo para mí, pero es algo como que un... Una nueva oportunidad para ver si puedo destacar en esto. Entonces vamos a ver qué tal. Estoy demasiado emocionado y ya quiero iniciar con este video. Admiración. De verdad, tengo una gran admiración por esas personas que hacen doblajes. Porque no es algo fácil interpretar alguna voz de algún personaje. Pues esta vez nos vamos a enfocar en Disney. Bueno, Disney. Ay, bueno, ya no sé cómo le dicen. Entonces, aquí en la laptop tengo el guión. Ya tengo todo estructurado aquí. Obviamente me preparé para este video. So, yo creo que ya vamos a comenzar, ¿no? Antes de comenzar con este video, no olviden que es muy importante que le den like, comenten, compartan, se suscriban. Y activen su campanita de notificaciones, que es lo más importante para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. También no olviden seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo en la pantalla o también en la cajita de descripción. Pues bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el video. Voy a grabar todas las voces aquí. De en las notas. ¿Ahí donde tengo notas? Ni yo sé. Bueno, para empezar empieza Mufasa. Que, pues, es el papá. Yo creo que en esta voz necesitamos una voz como que grave. Para Simba va a ser una voz más de niño. La verdad siento que me va a salir más la de Mufasa que la de Simba. Voy a hacerlo como pueda. Yo creo que vamos a grabar primero los audios. Ya vamos a ver el resultado final. Yo les voy a poner con todo y mis interpretaciones de voz angelical. Esta es la escena en donde Simba se mete en un gran problema. Y está tu papá, o sea, Mufasa está enojado con él. Vamos a ver qué sale. La primera dice... Uf, uf, ya puedo, ya puedo, yo sé que puedo. Simba, me has decepcionado. Ok. Dale. Simba, me has decepcionado. Creo que sí salió esa. Después Simba contesta. Lo sé. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Es que está muy difícil de hacer una voz del niño. Lo sé. Bueno, pero que sí quedó. Dice Mufasa. Han podido matarte y me desobedeciste deliberadamente. Ya arriesgaste la vida de lana. Arriesgó la vida de lana, sí es cierto. Bueno, vamos. Han podido matarte y me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de lana. Qué emocionante es esto, de verdad me gusta, me gusta, me está gustando. Uy, aquí va interpretación del llanto. Dice Simba. Llora. Solo intentaba ser valiente como tú. No, 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 está muy falso. Solo intentaba ser valiente como tú. No, no me gustó. Otra vez. Solo intentaba ser valiente como tú. Bueno, ¿qué otra que quedó? Es que no, va a estar difícil. O sea, nunca he practicado estos años de práctica para interpretar la voz de Simba. Dice Mufasa. Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba. Ser valiente no significa buscarse problemas. Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba. Ser valiente no significa buscarse problemas. Sí quedó. Es que es más fácil, o sea, voz de macho, hombre, pecho, peludo. Dice Simba. Pero tú no tienes miedo a nada. 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 Creo que esa sí quedó mejor. Y dice Mufasa. Hoy lo he tenido. Hoy lo he tenido. Simba. ¿De veras? ¿De veras? No. No, no me gusta. ¿De veras? Mufasa dice. Sí, creí que te perdería. Creí que te perdería. De Mufasa es como que al último agregas como un... Simba dice. Ah, hasta los reyes sienten miedo, ¿eh? Ah, hasta los reyes sienten miedo, ¿eh? Y me gustó. Es la única frase que dice Mufasa. Simba dice. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Y Mufasa le pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, yo creo que vamos a hacerlo como más corrido. Porque si no, esto va a tardar. Ah, no, ya casi vamos a acabar. Este video no duró nada. Apuesto a que esas hienas estaban más asustadas. Claro. Porque nadie se puede meter con tu padre. Ven aquí, cachorro. Ah, no, papá. Ay, no, eso suena como un gemido. ¿Qué fue eso? Otra vez. Ah, no, papá. No, eso suena muy sexoso. No voy a pasar de aquí. Ah, no, papá. Ahora verás. Que es la parte donde se ríen. Yo sé que se están muriendo en la risa como el que yo. Papá, somos amigos, ¿no? Sí. Y siempre estaremos juntos, ¿verdad? Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. ¿De veras? Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para allá. Y yo también. Bueno, se terminó el guión. Pero que eso fue todo. Ahora falta esperarme a que edite bien este video con esa escena. Para que ustedes puedan ver el resultado. Yo creo que, pues, tengo miedo de que el resultado sea que la voz de Simba como que cambie. Bueno, pues vamos a ver el resultado en 3, 2, 1. Simba. Simba, estoy decepcionado de ti. Lo sé. Me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala. Solo trataba de ser valiente como tú. Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba, ser valiente no quiere decir que busques problemas. Pero tú no le tienes miedo a nada. Hoy sí lo tuve. ¿De veras? Sí, creí que te perdería. Hasta los reyes sienten miedo, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Apuesto a que las llenas asustaron más. Porque nadie se puede meter con tu padre. Ven acá, cachorro. No, no, papi, no. Papá, somos amigos, ¿no? Sí. Y siempre estaremos juntos, ¿no? Simba, te voy a contar algo que me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde las estrellas. ¿De veras? Sí. Así que cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán siempre ahí para guiarte. Y yo también. No puedo decir que quedó tan mal. Hice mi mayor esfuerzo. Yo creo que quedó bien. Próximamente, actor de doblaje. Muy bien, ¿saben mis amigos o las personas cercanas a mí? Que me conocen, que soy muy expresivo. Que me gusta de verdad meterme en el papel. No sé, de chef. Me voy a meter en el papel, chef. Si me toca meterme en el papel de policía, no me voy a meter en el papel de policía. Si me toca hacer... Ahí se me fue. Bueno, X personajes saben que yo me meto en el papel. Es algo en lo que quisiera meterme a dedicarme. Bueno, no tan tanto dedicarme, pero sí tomarlo como un hobby. Tener grandes oportunidades de dedicarme al teatro, a la actuación. Perdonen que lo diga, pero hasta amigos les he mentido. No fue esa actuación como de que... Tú deberías ir a Hollywood Arts. A muestrarte algo en escenarios y que la gente me vea hacer un trabajo que tanto me haya llevado a tiempo como que... Dedicándole, ensayando. Y por miedo o por pena, no he querido. Yo sé que es algo en lo que apenas puedo ir comenzando y que no he desarrollado para nada. Así como el baile. O sea, el baile pues es algo que no domino. O sea, como que a la perfección. O sea, el mejor bailarín del mundo. Pero es algo que me gusta, que me apasiona y que sé que yo puedo hacer mucho mejor que otras cualidades o actividades que sé que tengo. Quiero meterme en la actuación, pero no me animo. No sé cuándo voy a agarrar esas ganas de meterme en la escuela de actuación. Y bueno, es que aquí en la ciudad pues es muy difícil de encontrar. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado demasiado, demasiado. Si les gustó pues obviamente voy a hacer muchos, pero muchos más fandom. No olviden darle like, comentar, compartirlo, suscribirse y activar su campanita de notificaciones que es lo más importante. Para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. También no olviden seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo en la pantalla o también en la cajita de descripción. Y pues bueno, dicho esto, les mando un abrazo, un saludo y un beso donde queden que me estén viendo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.